La idea fundamental es trabajar justamente sobre los conceptos de energía que se dan tanto a nivel inicial, primario y secundario para que los estudiantes puedan manejar ese concepto y lo puedan llevar a su vida cotidiana. ¿Qué cuestiones se le dan a conocer a los chicos? ¿Qué conceptos muestran? En general lo que se muestra acá es todo lo de energías renovables fundamentalmente energía solar pero la energía tiene sus reglas particulares y por lo tanto conocer algo de energía solar implica también conocer mucho de lo que es el manejo de la energía y su acumulación. ¿Se le mostra el funcionamiento de los paneles, de otros instrumentos que utilizan? Sí, se le mostra el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos y también del aprovechamiento térmico de la energía solar en procesos de secado, en procesos de cocción de alimentos, en calefacción, en calentamiento de agua y también el instrumental que utilizamos nosotros para hacer mediciones respecto al aprovechamiento energético. ¿Y ustedes van a instituciones educativas a realizar este tipo de actividades o charlas educativas? Sí, también hemos desarrollado actividades, talleres con docentes directamente y demostraciones para estudiantes en distintos lugares. ¿Seguirán este tipo de visitas durante el resto del año? Sí, es un proyecto que abarca tres años de duración y bueno, en función de ese proyecto vamos a estar haciendo distintas visitas, distintas actividades y trabajando también, desarrollando materiales para que esto pueda continuar.